Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente al curso de creando un carrito electrónico desde cero En el video anterior vimos como agregar los datos a lo que es el local storage Ya estamos agregando lo que son los productos Y bueno en esta ocasión, aquí voy a agregar algunos En esta ocasión pues vamos a ver como ya imprimirlos directamente en la ventana modal Entonces ya teniendo en local storage guardado todos los ítems que va a ir agregando el usuario Pues ya nada más queda poder mostrarlos aquí con sus respectivas operaciones Entonces vamos a comenzar primero a sacar el total En este caso vamos a preparar los datos Nosotros ya tenemos todo lo que es el carrito Ya lo tenemos guardado Y entonces vamos, nos falta una función que se va a encargar de sacar lo que es el total general de todo lo que vaya agregando Que de igual manera pues se va a ir actualizando en cuanto se eliminen o se agreguen productos Entonces vamos a agregar una función En la clase carrito que se llame getTotal Entonces ¿Qué es lo que es lo que va a hacer esta función? Pues simplemente va a tomar lo que es el carrito Y va a ser la sumatoria de todos los productos ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues primero obtenemos lo que es el carrito Vamos a decirle O mejor vamos a hacer una variable que se llame total Que es donde se va a ir haciendo la sumatoria Y después vamos a hacer un for off Para que iteremos todo lo que es el carrito Y vayamos haciendo la suma de cada uno de los productos Aquí vamos a poner su variable Que va a contener cada fila Y vamos a ponerle aquí lo que es thisGetCarrito ¿Ok? Que te va a regresar pues el objeto del carrito Entonces ya Al hacer esta iteración ¿Qué es lo que necesitamos? Pues ir sumando o alterando la variable total Pues se va a tener que ir sumando con una operación En este caso vamos a hacerle total Que vaya haciendo la sumatoria de En este caso vamos a necesitar lo que es la cantidad Multiplicada por lo que es el precio Entonces al hacer esta multiplicación Nosotros vamos a obtener lo que es el El total digamos del ítem parcial En este caso aquí necesitamos hacer un parseFloat Para que haga bien la operación A los dos se lo aplicamos Y lo que va a regresar pues prácticamente es la sumatoria De lo que es La sumatoria de lo que son todos los productos Que se encuentran en el carrito ¿No? Entonces aquí pues simplemente vamos a retornar Lo que es el total Y ya tendríamos lo que es El resultado o el total de todo Entonces Para probar esto Podemos irnos acá A la dbListenerDoneContent Para que aquí Debajo Bueno vamos a decirle que cuando cargue Invoque esta función Para ver cuál es el total En este caso Le pusimos el total La invocamos Guardamos Y recargamos Entonces ya nos está devolviendo Aquí al recargar lo que es el El carrito Que tiene ahorita lo que es una libreta Que cuesta 30 pesos Y agregó 2 Ok Entonces esto multiplicado por 2 Pues da 60 Que es lo que nos está regresando como total Entonces vamos a agregar otros más Vamos a agregar unos 3 lápices Y no sé Una mochila Entonces Recargamos Vamos a recargar Para ver qué Y prácticamente Pues ya te está sumando todo ¿No? Aquí lo que es Una mochila Los 3 lápices Que son 15 pesos Y Los 12 Las 2 libretas Que valen 30 Son 60 pesos Entonces la suma de todo esto Nos da 575 Entonces Ya tenemos este dato preparado ¿Para qué vamos a necesitar ese dato? Pues para que Dentro de la ventana modal Aquí en total Nosotros vayamos poniendo Ese resultado Con todas las filas Que se van agregando Entonces ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí Vamos a imprimir Todos los ítems Dentro de la ventana modal Entonces Necesitamos crear una función En lo que es la clase Que asignamos Para los Lo que es la vista Vamos a hacer otra función Que se llame DisRender Carrito ¿Ok? Y esa función Pues va a ser Va a ser la encargada De De Renderizar la plantilla Ya con todos los productos Yo ya tengo La plantilla preparada Pero bueno Vamos a hacer un for Para recorrer Todos los ítems Del carrito Un for of Aquí le ponemos Dis Como no está Dentro de esto Pues tenemos que Invocar esa función De disget carrito Desde la El objeto que es carrito Como ya está instanciado Pues también lo podemos utilizar Dentro de esta clase Entonces Vamos a decirle Carrito View Punto Get Carrito ¿Ok? Entonces Prácticamente Aquí ya estaría Iterando Y dentro de esto Pues tenemos que Hacerlo Declarar lo que es Un template Aquí podemos Declararlo arriba Como un template Vacío Un template Vacío Y dentro de esto Pues ese template Va a ir Pushándose Con la cantidad De Productos que tengamos Entonces Aquí dentro Va a ir el template Voy a copiar Ok Ya la tengo por acá En el portapapeles Simplemente la va a pegar Y pues es una plantilla Muy sencilla Ya obviamente Ya tiene Asignadas aquí Las clases correspondientes Para que Se alineen Conforme El diseño Y pues no son Más que Seis columnas Que son las que vamos A ocupar O las que te requiere La ventana modal De hecho Acá ya tenemos Nosotros los Encabezados Tenemos Lo que son Los encabezados Bueno Este Va a esta altura El encabezado Pues Ya lo tenemos Aquí en la ventana Modal Cuenta Es Producto Nombre Precio Cantidad Total Y Este botón Va a ir un botón Aquí para eliminar El ítem Entonces Esos son los datos Vamos a irnos acá Y vamos a hacer En este template Pues empezar a asignar Las variables Ok Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Pues vamos De arriba hacia abajo Primero necesitamos Que muestre la imagen Yo ya tengo Una ruta Aquí dentro De la carpeta Que ya Ya tengo aquí Una carpetita Que dice Para meter Lo que son las imágenes Ya se encuentran Todas aquí Entonces va a ser Como un preview En miniatura Entonces Simplemente Nos dirigimos A esa ruta Y aquí Le concatenamos Lo que es En este caso I Punto Imagen Ok La propiedad Entonces Vamos a hacer La prueba Con las imágenes De hecho Aquí Ahorita Lo seguimos llenando Solamente Para ver Que funcione Aquí Lo que tendría Que hacer Pues es Regresar Ese Ese Template ¿No? Bueno Más bien Asignar Todo el template Entonces Vamos a asignarlo Agregándolo A su DIP Contenedor En este caso Nos vamos Aquí al HTML Y A la ventana Modal Para ver En donde Es que puse Esto Entonces Aquí En este Comentario Que hice Productos Agregados Al carrito Aquí Es donde Van a ir Digamos Este Todos Esa lista Ese template Se va a imprimir Aquí Entonces Vamos a poner Un ID Primero Que se llame Productos Carrito Y esa ID Va a ser La que ocupemos Acá Invocamos Nuestra función Para obtener Ese elemento Del doom Y Simplemente Le damos Inher HTML Y le pasamos El template Entonces Vamos A ver Si funciona De hecho Acá No se Si ya Le esta invocando Render Carrito Ok Acá Invocarla Vamos a Ponerle Carrito Render Perdón Carrito View Punto Render Carrito Ok Entonces Hay para Al parecer Hay un error En la línea 85 Vamos a ver Que es Aquí De hecho No No me lo esta Agarrando Ok Es que esta función No esta dentro De esa clase La clase Es carrito No es No es carrito View Entonces Vamos a ver Ok Aquí ahora Tengo un error En la línea 101 Vamos a ver Que es Inner HTML Template Ok Al parecer Era porque No estaba Guardando Bien No había Guardado El HTML Entonces Ya se guardo Bien Entonces Vamos a probar Aquí nos Dirigimos Y bueno Como nos podemos Dar Ya se encuentran Listados Las imágenes Ahora Que falta Pues ir Agregando Nombre Precio Cantidad Etcétera Entonces Nos vamos a la plantilla Ya que esta funcionando Correctamente Pues vamos a llenar Las columnas Que la primera Nos pide El nombre Entonces Vamos a darle Aquí la variable Y punto Nombre La segunda La tercera columna Es precio Entonces Aquí le ponemos Un signo De pesos Para darle Como un formato Podríamos hacerlo De otra forma Pero bueno Vamos a hacerlo Rápidamente Así Vamos a crearle Aquí Precio La otra Es cantidad En este caso Solamente basta Con imprimir Cantidad Y vamos a la otra Que es el total Este total Se refiere A la multiplicación Entre precio Y cantidad Entonces Vamos a irnos A este lado Vamos a agregarlo Ok Vamos a agregarlo Aquí adentro A ver Que pasa Entonces Aquí lo que tenemos Que hacer Pues es la operación Ponemos esta Los asignados Para la plantilla Y vamos a decirle Que multiplique La cantidad Por El precio Ok Entonces Vamos a guardar Y vamos a verificar Abrimos El carrito Y bueno Como podemos ver Ya se encuentran aquí Los totales O sea Ya están todos los datos Ya están bien ¿No? Entonces Ahora vamos a asignar Datos Aquí al botón En ese Vamos a hacerle En este caso Este botón Va a tener que llevar Datos Del ID Del objeto Esto ¿Por qué lo hacemos? Pues porque Cuando programemos La función De eliminar Tiene que saber Que Cuál es el ítem Que está Que estás Cliqueando En este caso Vamos a utilizar Algo similar A lo que hacíamos Acá De que en cada botón Tiene su Correspondiente ID Y tiene su Data Producto Que contiene Lo que es la ID De ese producto Entonces Aquí al momento De hacer la plantilla Pues vamos a hacer Lo mismo Vamos a darle Una Función A la ID Que se llame Delete Producto Esto nos va a servir Para identificar El botón Que se está Cliqueando Y Vamos a imprimir Lo que es la ID Entonces Abrimos La plantilla Y le ponemos I.it Ok Entonces ya debería De haber puesto Eso Vamos a recargar Inspeccionamos Lo que es El botón Vamos a agrandar Un poco Aquí en inspector Y bueno Ya está aquí El data Product Bueno De hecho Aquí le podemos Poner Como el otro Vamos a ponerle Igual Vamos a ponerle Data Producto No es más Que modificar La plantilla Y prácticamente Así quedaría Nuestra impresión Ok Aquí lo que pasa Es que nos falta Agregar lo que es El total Necesitamos Agregarle un precio Entonces Ya tengo aquí Otro La columna Asignada Bueno De hecho Ni siquiera La tenemos Pero Vamos a revisar Por acá Si se dan cuenta Aquí abajo De ese contenedor Pues yo ya tengo Eso O sea Ya tengo aquí La columna Asignada Para el total Entonces Tiene que ir Dentro De aquí ¿Cómo es que Vamos a hacer esto? Pues tenemos Que agregarle Lo que es Un Un ID De hecho Tendría que ser En esto Que está aquí Entonces Aquí Vamos a darle Un ID Que se llame Total Carrito Ok Entonces Copiamos ese ID Para esta columna Y de igual manera Vamos a invocarlo Con nuestra función Le ponemos Iner HTML ¿Y qué es lo que Vamos a hacer aquí? Pues invocar Nuestra función Que programamos De getTotal Que nos regrese Pues el total De todo Entonces Simplemente Vamos a invocarla Como Carrito Punto GetTotal Ok Entonces Recargamos Vamos a verificar Y ya se encuentra Aquí el total De la suma De todo esto Ok De hecho Aquí Podríamos darle Vamos a hacer Una concatenación Aquí Para que te dé El signo De pesos Entonces ya se encuentra El total Prácticamente Esto es Todo lo que vamos A necesitar Para llenar La ventana Modal Salvo aquí Bueno En cuestiones Más de diseño Este total Debería De ir dentro Del Strong Ok Lo estamos poniendo Afuera Entonces Aquí Solamente Modificamos El selector El selector CSS Para que Lo ponga Dentro Del Strong Entonces Lo encargamos Y ya se encuentra Ya de Con las negritas Ok Entonces Prácticamente Eso es lo que Vamos a Realizar De hecho Aquí podemos Probarlo Vamos a agregar Una regla Seleccionamos El botón Y bueno Necesitamos Recargar O sea Cada que Agregue Un Item El usuario Necesita Recargar Ese carrito Para que Se vean Los cambios Reflejados Y esto Pues Vamos a Hacerlo Que Lo haga Cuando haga En este caso Lo que es La función De agregar Que Tendría Que Vamos a Hacerlo Acá Cuando Cuando Muestro Ok Cuando abra La que es La ventana Modal Podemos Hacerlo Aquí Entonces Este Esta función Era para Abrir la Ventana Modal Entonces Aquí Simplemente Vamos a A Volver A Recargar En este Caso En este Caso Vamos a Tener que Volver Invocar Render Carrito Entonces Vamos A decir Carrito View Punto Render Carrito Lo Realizamos Ok Ya tenemos La pluma Aquí Agregada Vamos a Agregar Otro Item Que No Tengamos Por Ejemplo Una Libreta Vamos a Agregar Dos Libretas Nos Vamos Acá Y agrego Las Dos Libretas Vamos a Agregar Uno Que No Tengamos Por Ejemplo Los Colores Vamos a Agregarle Dos Y Como Se pueden Dar Cuenta Pues Ya Lo Está Actualizando Ok De 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 Una Alerta Por Ejemplo Aquí Cuando Haga Esto O El Usuario Agregue Podemos Darle Una Alerta Aquí Que Diga Este Agregado Producto Al Carrito Entonces Podríamos Hacer Por Ejemplo Que Nos Abra La La Ventana Modal En Cuando En Cuando Hagamos Esto Entonces Vamos Aquí Bueno De 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 No Ir Aquí Esto Tendríamos Que Ponerlo Acá En En La Ventana Modal Bueno En Lo Que Es Cuando Se Agrega Un Producto Sería En La Función De Que Asignamos Para Agregar Entonces Aquí Vamos A Agregar Una Pluma Se Han Agregado Y Bueno Si Nos Damos Cuenta Ya Está Aquí Aquí Podríamos De Igual Manera Invocar Esa Función De Carrito Show Modal Show Modal Para Que Pues Muestre Lo Que Es La Ventana Cuando Le Des Click Por Ejemplo Aquí Le Damos Click Te Manda La Alerta De Que Se Agregó Y Automáticamente Te Vuelve A Recargar Lo Que Es La Ventana Modal Entonces Ya Está Funcionando Esto Prácticamente Lo Único Que Faltaría Para Terminar Este Tutorial Pues Ya Sería Programar La Función De Eliminar Y Bueno Ya Prácticamente Ya Casi Concluimos El Proyecto Vamos A dejarlo Hasta Aquí Y Bueno No Olviden Suscribirse Al Canal Si Es Que Quieren Recibir Contenidos Similares Parece Que Ya El Siguiente Video Va A Ser El Último Y Bueno Hasta Aquí Ha Sido El Final De Este Video Y Muchas Gracias Nos Vemos A La Próxima Chao